Con el objetivo de buscar el mejor cóctel sostenible de Costa Rica, Flor de Caña abre a partir de hoy las inscripciones para el Sustainable Cocktail Channel 2023. La iniciativa invita a bares a crear cócteles sostenibles con ron Flor de Caña, usar ingredientes y técnicas también sostenibles. Ana Catalina Escalante, embajadora de Flor de Caña comentó. Los interesados en participar tienen que inscribirse en www.flordecanachallenge.com. La final nacional se realizará en Guanacaste, mientras que la final global será en el año 2024 en Nicaragua. La final falla. La finalidad es eliffeúdico de la gente. из-nice, el dissolveditution de la doctrina. Los interesados en licuación. Gracias.